Hola, bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con la función indirecto, la función concatenar, la función sustituir y la lista con validación de datos. A través de este ejercicio vamos a utilizar cada una de estas funciones. Veamos qué es lo que vamos a hacer. Primero tenemos en la hoja 1 la base de datos donde tenemos marcas y modelos de celular. Dependiendo de esto tenemos lo que son las características del precio, el color, la existencia, la memoria y el microprocesador. Entonces, para resolver este ejercicio dice que el usuario debe describir una marca de celular de acuerdo a la marca. Excel debe extraer los modelos de celulares correspondientes. Para que Excel pueda extraer los modelos correspondientes, debemos primero asignar un nombre a ese rango de celdas. Por ejemplo, todo este grupo de modelos de celulares pertenecen a la marca Samsung y ya les asigné el nombre de Samsung. Previamente a este video he estado trabajando en la asignación de nombres a las celdas y a los rangos de las celdas por cuestión de tiempo. Mira, este grupo de celdas se llama LG, este otro se llama Motorola, Sony y así sucesivamente. Muy bien, si ya tenemos esto establecido, podemos crear nuestra lista con validación de datos con lo que es la función indirecto. Y la voy a hacer aquí. Aquí vamos a escribir la marca. Por ejemplo, voy a dejar ya establecido el nombre de la marca del celular y me vengo a lo que es la pestaña datos, validación de datos, configuración, lista, y la voy a crear con la función indirecto. Haciendo referencia a la celda donde voy a escribir las marcas de los celulares. Excel va a extraer cada uno de los diferentes modelos dependiendo el nombre que escribamos. Muy bien, vamos a dejar aquí esta parte de este ejercicio. Ahora tenemos que utilizar lo que es la función sustituir. Recuerda que la función sustituir lo que hace es quitarme algo que yo quiero del texto original. Ese puede ser espacio, ese puede ser punto o ese puede ser guión. En este caso necesito que la función sustituir me quite lo que es el espacio entre los modelos de celulares y me agregue lo que es el guión. ¿Para qué voy a utilizar ese guión? Ese guión lo vamos a utilizar a la hora de asignar los nombres a las celdas. Recuerda que no podemos poner espacios, entonces utilizo el guión bajo para que las palabras no queden unidas. Sustituir el espacio por el guión. Cerramos paréntesis y aceptar. Mira, ahora cada vez que cambiemos el modelo del celular la función sustituir va a unir lo que es el modelo con cada uno de los estilos. Aquí vamos a utilizar la función indirecto. ¿Cómo lo vamos a utilizar? La vamos a utilizar anidada con lo que es la función concatenar dependiendo del resultado que me dé la función sustituir. Para esto tengo que asignar de nuevo el nombre a las celdas con cada una de estas características. Igual, ya hice algunos ejemplos para tener un poco de variedad a la hora de mostrarte el resultado. Únicamente tengo lo que es el modelo Galaxy. Mira, aquí están cada una de sus características. Voy a mostrarte entonces cómo hacer un ejercicio de estos. Lo voy a hacer con, tengo el primero que es el del modelo del Samsung, el modelo del GIN. Lo voy a hacer entonces con el modelo Sony. Selecciono y me vengo a asignar un nombre. Esto es muy importante. ¿Cómo vamos a agregarle las características? En este caso, ¿verdad? Que es precio. Voy a agregar estas iniciales y donde dice se refiere a, voy a agregar lo que es el valor del precio. Aceptar. Este proceso es repetitivo. En el caso de la memoria, se refiere a, la memoria es esta. Aceptar. Voy a hacerlo también con las existencias. Se refiere a, tenemos cero existencias de este modelo de celular. Lo puedes hacer también a través del cuadro de nombre. Le voy a agregar lo que es el microprocesador. Este modelo es este. Creo que me falta el color. Lo voy a hacer con las iniciales col. Y el color de este estilo es blanco. Muy bien. Ahora que ya he agregado cada una de estas características y les he asignado un valor, vamos a ver la resolución de este ejercicio. Aquí vamos a utilizar la función indirecto. Indirecto. Haciendo referencia a el valor que me da la función sustituir. Ahora lo voy a concatenar con la referencia de las celdas a las cuales les asigné nombre. Es probable que nos dé este resultado porque este modelo de celular aún no tiene asignado lo que son los nombres de celda. Veamos. En este caso, mira, el resultado es 450 el precio de este modelo de celular. Quiere decir que en el caso de las celdas que aún no, de los modelos de celular que aún no hemos guardado, no podemos ver su resultado. Te lo voy a mostrar de nuevo. Indirecto. Agregas la referencia de la celda. Sustituir. Agregas el logo o el ícono con el cual concatenamos, ¿verdad? En este estilo de función concatenar. Y luego, abres comillas, pones el guión y pones las iniciales con las cuales asignaste el valor a las celdas. En este caso, el modelo es blanco. Y así sucesivamente tienes que ir llenando cada una de estas características con la función indirecto y la función concatenar. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en tu próxima clase de Excel avanzada.